Bien, y vamos a retomar el tema del asesinato de los tres marinos en el cerro, que además dejó descubierta una serie de irregularidades en la Armada. Recién hablábamos con Javier Bonilla de varios temas, pero justamente vamos a hablar con el ex Ministro de Defensa, José Vallarte. Buenos días, gracias por venir. Buenos días. Bien, no sé si tuvo oportunidad de escuchar a Bonilla lo que estuvimos hablando. No, no, venía en la niebla manejando. Bien, no, recordar que había una denuncia el pasado noviembre sobre algunas amenazas de lo que podía ocurrir, y en este caso Bonilla lo que relacionó en el caso de lo que sucedió con el asesinato de estos tres infantes era de una persona, que es la que se dice que es el autor, que es el único autor, pero él dice, había una persona también que estaba relacionada con la denuncia del pasado noviembre. ¿Qué fue lo que pasó en noviembre y por qué no se llevó a más nada en esa investigación? No, en noviembre lo que pasó es que a través de contactos, no sé si vía Facebook o la red social, se había contactado con un efectivo de la Armada, de la Comín, un ex miembro de esa unidad, preguntando por el tema de cuánta gente había en el tema de la guardia en ese destacamento, en el destacamento que estaba a los pies del cerro. ¿Y en ese momento cuánta gente había? Y en ese momento tengo que entendido que había dos, ¿está bien? Bien. Que se habían reforzado las guardias a punto de partida de decisión de tomar adelante por el almirante Avillaita, a punto de partida de que ya habían existido robos de armamento sobre guardia en otras unidades militares, no necesariamente de la Armada, y dentro de esas unidades militares se atacaba a la guardia para arrebatarle con finalidad de robo el armamento. Ahí ese efectivo que estaba en actividad, ¿está bien? Que había sido contactado por otro que estaba afuera, dio cuenta a su superior de que había sido contactado y que entendía que estaba siendo estimulado como para llevar adelante un robo de armamento. En ese momento lo que se hizo, se hizo una denuncia, se hizo las consultas y la consulta dijo que ante esa eventualidad se hiciera la denuncia, se hizo la denuncia en la, creo que en la subprefectura de Santiago Vázquez, ¿está bien? Y tengo entendido que se dio cuenta a la fiscalía de ese hecho. Hasta ahí lo sucedido adentro de la Armada con respecto a ese destacamento. Recordemos que en diciembre, después hubo un hurto de armamento, ahí sí se robaron dos cajas de armas, de armas automáticas, de Glock, en lo que es, había salido en la prensa que había sido en Delta del Tigre, no, había sido en donde estaba el arsenal de la antigua unidad de apoyo a prefectura, la UNAP, allá en Camino Burdeos y pegado a Santa Catalina. Ahí se hizo la investigación y la investigación dio que ese armamento había sido robado por una tripulante, o sea, por un efectivo subalterno de la Armada, una tripulante. Ahí se dio, bueno, en la investigación interna que se hizo y llegó a la conclusión que había sido ella. Una de las armas todavía estaba dentro de la unidad, no había, estaba escondida dentro de la unidad, no había sido sacada por ella, la otra había sido sacada de la unidad. Vendida. Ahí está, ella dijo que la había vendido, ahí se llevó a la fiscalía la denuncia con la efectiva, con la tripulante y tengo entendido que la señora fiscal tuvo el nombre de quien había receptado el arma, quien había comprado el arma hurtada y se le dio cuenta a la policía. Esos eran dos hechos que habían sucedido en el periodo fin de noviembre, primeros días de diciembre. Una cosa pasó sobre fin de noviembre, creo que sobre el 29 o por ahí, y la otra creo que el 8, 9, 10 de diciembre. El primer hecho no meritaba una investigación mayor, ¿le parece a su criterio? ¿Ya es fuera de la fiscalía, de la propia Armada? Y bueno, todo puede ser posible. El hecho es que esta denuncia se puso en la medida en que había provenido de un efectivo que ya no era miembro de la Armada, era civil, había estado en la Armada, pero ya había sido, no sé si baja o se había retirado, ya era parte de la investigación que tenía que llevar adelante la policía. Bueno, porque ahí está otro de los puntos que ha quedado expuesto con esto, que no siempre tenemos claro quiénes son las bajas, quiénes desertan, cuánto se sigue a eso, por qué ha pasado eso a este nivel en el que estamos hoy, que va desde la incorporación de la gente a el cumplimiento de los protocolos que ese día no se respetaron, o los chalecos vencidos. Uno dice, ¿en qué estado están las Fuerzas Armadas? Bueno, Bonilla señala que las Fuerzas Armadas son menos que una Guardia Costera. La Armada. Que la Armada es menos que la Guardia Costera. Es menos que una Guardia Costera. Bueno, en realidad las dimensiones dependen con quién lo comparemos. Probablemente se necesiten, y yo no tengo duda que se necesitan, desde el punto de vista general, tanto plataforma como recursos humanos, en la medida en que la Armada también ha extendido su jurisdicción en la última ley orgánica. Recordemos que la Armada tiene el mar, los ríos interiores, muchos de los cuales están determinados hasta dónde, las lagunas, o sea, tiene un espejo importante de acción. ¿Cuál es la situación de la Armada? Claro, pero se refería a la situación más allá. Que los barcos son vetustos, que son viejos, todos lo sabemos, digamos. Todos tienen razón. Por eso, digamos. Los sueldos son muy bajos. También la fuerza de la Armada. Son mucho mejores ahora que lo que eran antes que nosotros llegáramos al gobierno, porque el personal subalterno... Pero, vaya bien. No quiero discutir salarios ahora, porque ya lo he dicho muchas veces, el personal subalterno cobra 85% más, lo más subregido que lo que cobramos. Hay cosas que sabemos. Ya lo llegamos, pero permítanme. No, mi pregunta es, que hay cosas que son vetustas, lo sabemos, y tienen una correlación con la situación del Uruguay, podría ser mejor o no, en fin, se podrá discutir. Pero que hay un problema de procedimientos, de protocolos que no se cumplen, de cierta como decadencia en las formas en las que se está actuando, eso es algo que sorprende, es decir, que uno no pensaba que fuera de esta manera. A este nivel, por lo menos. A este nivel. En situaciones como esa, que eran después a las debilidades, ¿no? O sea, si no pasara nada, en realidad no quedaban expuestas las debilidades. Las debilidades, vamos a entendernos, los protocolos son, de alguna manera, responsabilidad de los mandos operativos, táctico-operacionales, ¿no? No es una definición que venga del ministerio. Y cuando no pasa nada, en realidad parecería que todo estuviera bien. Ahora, cuando pasan, en realidad hay responsabilidades táctico-operativas que son la de mandos de distintos niveles. Acá el protocolo no se abría, existiría un protocolo que no se había cumplido. Hay que ver... Que algunos dicen que no lo sabían. ¿Perdón? Que ni siquiera lo sabían, ¿no? Claro, que algunos dicen que no lo sabían ese protocolo. Bueno, en eso supongo que surgirá de la investigación que ha dispuesto, tengo entendido que el ministro actual la ha dispuesto, determinará si la sabían o no la sabían, la formación. ¿Usted le sorprende enterarse de todas estas cosas, estas fallas, que hubiera gente expulsada del ejército en la Armada, que hubiera gente con antecedentes? No, me sorprende primero, me sorprende que hubiera gente con antecedentes. Punto primero. ¿Está bien? Que hubiera baja, hay que ver los motivos de la baja, porque muchas veces las bajas, son bajas voluntarias. Es distinto que se le dé de baja... Había una voluntaria y un expulsado. Es distinto que se le dé de baja a que, en realidad, no sea. Si es así, yo creo que... Lo que más me sorprende es que haya habido, como se ha dicho, y no tengo por qué ponerlo en cuestión, que había alguien que tenía antecedentes y teniendo antecedentes ingresó. Eso sí es grave, porque esto va en contra de las disposiciones que ya existían desde hace tiempo. Bien, y con ese punto me quiero quedar, porque hay una nota en la diaria de Denis Legrande, 2019, que habla de dos funcionarios destituidos con antecedentes penales que reingresaron al ejército como militares, están en el batallón 14, habla de un expolicía que fue destituido de la función pública y procesado con privación de libertad por cometer delitos, que hoy es militar, fue procesado con prisión por dos delitos de hurto, especialmente agravado en reiteración real, se constató que había robado municiones en más de una oportunidad, fue privado de libertad y instituido de la función pública a fines de mayo de 2012. El otro es un militar que hasta 2012 hizo el pasaje a la policía y cumplió funciones en la Guardia Republicana. En 2015, adolescentes, recordemos de Inisa, que fueron trasladados, y el 23 de diciembre de ese año fue procesado con prisión por un delito de abuso de autoridad con esos adolescentes y cesado de la función pública en diciembre de 2016. Ambos reingresan a la función pública y cumplen funciones en el batallón 14. Y podría haber más, dice, con similares características. En ese momento, en 2019, Denís Legrano le pregunta a usted, que en ese momento era el ministro, y dijo que hizo un pedido de información al Ministerio del Interior para que se entreguen esos expedientes. ¿En qué quedó? Y evidentemente nos llama la atención entonces que esto pase, que tengan antecedentes. No, no, no. Esa información de Denís Legrano, yo conversé con Denís Legrano porque ella me preguntó, yo puse toda la información que se había obtenido en manos de ella. Hay una situación similar a un ingreso que no había venido el certificado de, digamos, el llamado buena conducta, que es el libre antecedente. Sí. ¿No? Y solicitamos la información al Ministerio, esto fue, no me acuerdo cuándo fue, si en octubre o por ahí, la entrevista con Denís. 19 de octubre. Ahí está, y hasta que me había retirado no vino la información del Ministerio del Interior que a mí lo que me interesaba era ver bien el expediente del Ministerio del Interior. ¿Y estas personas ahora siguen cumpliendo esas funciones para las 14? Esas personas siguen cumpliendo, ingresaron, estaban adentro con contrato firmado hasta el momento, hay una responsabilidad sobre quien firmó el contrato en el caso del faltante de antecedentes, del que le faltaba la presentación de antecedentes judiciales y hasta el momento en que yo me retiré no habían venido los antecedentes de estos efectivos del Ministerio del Interior. ¿Por qué le sorprende que ahora haya pasado en la Armada? Vemos que habitualmente ingresa gente que no tiene, hay un caso del año pasado porque una periodista lo consiguió, hay otro caso este año que nos enteramos por este trágico episodio, pero... No, sorprende como me sorprendió el otro, el que había ingresado adentro del ejército sin la presentación de antecedentes. De ahí a que sea un tema reiterado, o sea... No, 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 no es probado, no, pero está bien, pero ya encontramos rápidamente un par de casos, no debería pasar nunca que entre alguien con antecedentes a una fuerza y acá vemos ya dos fuerzas donde entra gente con antecedentes en menos de un año. Acá hay una investigación de Denise, que es la investigación que se había puesto en octubre, ¿está bien? Si no pasaba lo del destacamento del cerro no nos hubiéramos entrado nunca que también había pasado adentro de la Armada y podría ser un hecho excepcional. A partir de... Nos enteramos ahora. Claro. Sí, pero estoy de acuerdo, pero lo que quiero decir es que esas cosas suceden porque no las hace el ministro los ingresos ni las hace el director de recursos humanos, las hacen en las unidades, vamos a tener claro cómo se hacen, las hacen en las unidades, la firma el jefe de la unidad un contrato por dos años, ¿verdad? Renovables después del vencimiento de cada uno de los años. En realidad, si no hay información respecto a esto, en realidad es difícil que las autoridades se enteren. No, pero me imagino que el ministerio y las fuerzas hacia arriba y el ministerio deberán ir chequeando que se cumplan con los requisitos. El ministerio tendría que ser la garantía. Si no, ¿para qué piden el papel de...? No, es un contrato, en realidad lo que el ministerio se entera y es la parte, la dirección de recursos humanos lo que se termina enterando después es las bajas. Ahí sí, yo lo hablaba porque lo hablé con Leonardo, con Avercon por teléfono, ¿está bien? Por una entrevista que me había hecho en el que las bajas, sí, ¿por qué? Porque una vez que entra la dirección de recursos humanos central del ministerio estoy hablando, tiene las planillas de todos los funcionarios y a partir de ahí cuando hay baja, a veces figura solo como baja, como la baja es voluntaria, es difícil percibirse, esa baja fue una baja por la impulsión. Bueno, pero la persona llega a una unidad, le hacen un contrato de dos años provisorio, digamos, pero en algún momento el ministerio tiene toda la información, les paga los sueldos, todo, digamos, en algún momento se centraliza la información. Sí, Leonardo, es un número de cédula de identidad de Leonardo Avercon que tiene un contrato firmado en la unidad de la armada. Y bueno, hay un número de cédula de identidad con antecedentes también, digamos. No, 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 es un número de cédula de identidad, lo que tendría que hacer, que supongo que se dispondrá, ¿está bien? Es, en realidad, todos esos números de cédula de identidad hacerlos chequear contra el libre de antecedentes, un rechequeo, porque se supone que no deberían haber entrado porque deberían haber tenido el libre de antecedentes. Bueno, y eso es lo que va a permitir saber si se cumplen las unidades con el protocolo establecido, una vez más, ¿no? Ahora usted no está en el ministerio, pero digo, sería bueno que tuviéramos herramientas para hacer cumplir los protocolos, porque parece ser parte fundamental de lo que está fallando más allá de que falte dinero. En primer lugar, en primer lugar, Garzolio, con el diario del lunes todos somos terribles crás. Eso es verdad. Todos somos terribles crás. Eso es verdad. Los exministros, los periodistas, los camarógrafos, todos con los diarios del lunes somos unos crás. ¿Está bien? Uno parte de la base desde el punto de vista de la administración, que hay una norma y que el que firmó el contrato, ¿está bien?, tuvo delante de sí el certificado de libre antecedente. Sí. Parte de esa base. Sí, obvio. Sí, claro, porque estamos hablando de un oficial que tiene su jerarquía, que tiene... A partir de ahí me va a llegar a dar un número de cédula. Lo que estamos planteando ahora es que deberíamos volver a pedir todos los libres antecedentes de todas las cédulas que llegan al casco central de recursos humanos. No se hace en ningún lado de la administración. Vamos a entendernos. En ningún lado de la administración. ¿Está bien? Eso, porque si no estamos hablando... Lo que digo es que a partir de ahora probablemente haya que elevar toda la documentación, toda la documentación, pero esto lo dispondrá las autoridades en función de esto, toda la información a recursos humanos centrales. También creo que estamos en tiempos donde se pueden hacer procesos, chequear, salta el nombre y ya está. Inteligencia artificial. Hoy se puede hacer de cualquier manera porque hoy se podría pasar toda esa información, no se faltan los papeles, se pasa toda la información o la plataforma. Más allá del ingreso y la ventanilla única a lo que quiere hacer García es el seguimiento de estas personas, ver por qué se van o por qué son expulsados. No, no, pero antes... Son personas preparadas. No quiero cambiar de tema. El jefe de Relaciones Públicas de la Armada dijo que lo que estaba pasando no era que no supieran esto, que lo sabían, que pedían el certificado y que una vez que venían evaluaban a ver si el antecedente era medio o suave y lo dejaban entrar. Porque el reclutamiento era escaso, diríamos. Claro. Había poca captación. Bueno, esto tampoco se puede hacer y en realidad con esa explicación podríamos tolerar cualquier cosa en cualquier área. Yo creo que es un disparate la explicación. Esas personas no deberían estar por más que hayan pocos ingresos. Sí, no importa. Si tiene antecedente... No, no entiendo el punto. Si tiene antecedente... En este caso se había pasado por otro un hurto agravado, digamos. Por eso, si tiene antecedente, depende de los antecedentes. Yo también hablaba con Leonardo. Supongamos que yo tengo antecedentes. ¿Por qué? Porque tuve un procesamiento no doloso, culposo. ¿Está bien? Atropellé a alguien en un accidente de tránsito y tuve responsabilidades. ¿Ese antecedente me invalida o no me invalida? Yo creo que no me invalida. ¿Está claro? Ahora, si estamos... Con el reglamento sí lo invalida. En primera instancia, sí, porque no estaría libre antecedente. Pero si alguien me dice, no, mire, lo dejamos entrar porque el tipo atropelló a alguien andando en una moto, en un accidente y tuvo responsabilidades. Eso es una cosa. El otro tema que estamos hablando es un hurto agravado. ¿Está bien? Entonces, sí, ahí hay una situación de enorme responsabilidad sobre quién firmó el contrato de admisión. Esto no hay duda. La otra pregunta que le había dicho... No, no, no. Pero tiene un poco que ver también porque es el seguimiento en realidad de estas personas que están preparadas, que saben usar armas y que después no se sabe qué pasa con ellas. Ya sean expulsados o hayan elegido... Que además, digo, la desacción es bastante alta. Tienen información, ¿no? En estos casos parece haber tenido algo que ver eso. Es alta. Siempre es un tema... A ver, siempre es un tema de riesgo esto. Discutamos con todo arriba de la mesa. Los Z, cartel de narcotráfico pesado de México... Eran militares. Eran comandos militares. No eran reclutados así. Eran comandos militares preparados para esto, para acciones de comando. ¿Está bien? Y se conformaban los Z. Siempre puede pasar esto. El antecedente, en realidad, surgirá y el seguimiento surgirá del momento en que se pasen determinadas cosas. ¿Por qué? Porque cuando ese individuo se va de la fuerza, salvo que sea un oficial que conserva el Estado militar cuatro años, si no es oficial, se va de la fuerza, es civil. Ahora yo pregunto... Y ahí, perdón, no se lo puede investigar. Es civil. No, no, no. No quiera, no quiera, María Noé, que la investiguen sin orden judicial. Por favor. Yo no estoy pidiendo eso. No pasemos una raya. No, lo que sí sería complicado. Era la duda que teníamos en cuanto a la formación e información que podían tener, si se podía o no, pero bueno, ya es... Formación siempre le va a estar el antecedente. Si se le identifica vinculado a algo, seguramente se pedirá antecedentes si se sabe que estaba vinculado a la fuerza. Bueno, pero ahí se corta el ser civil. De esas bajas que quedan como en el limbo. Porque muchas veces ni se ponen, además. Porque son deserciones porque hay gente que se va y de repente vuelve. Y mi pregunta pasa por el lado de hasta dónde en esa ida y vuelta, en ese descontrol sobre bajas e ingresos, el crimen organizado más que en el narcotráfico... Sí, puede medir. ¿Y está permeando a nuestras Fuerzas Armadas? No, yo diría que no. No me consta. No le consta. No, no. A ver. Tiene un espacio ahí pero no le consta que así sea. No me consta que así sea. Acá tendríamos que meternos en otro tema. Es si las Fuerzas Armadas es posible de utilizarla para llevar adelante la lucha contra el narcotráfico. O sea que yo tengo mis reservas. ¿Está bien? Pero no me consta esa valoración o preocupación que se plantea. Porque además hemos tenido en la Armada casos de corrupción al más alto nivel. ¿No? Sí, investigación administrativa que empecé yo en el año 2009 y terminó con procesados. Exactamente. Por eso. A estos casos en el rango más bajo. Entonces uno dice parece muy permeable. No le consta. No, no me consta. Ahora, yo lo contestaba otra vez. El crimen organizado. Vamos a ponernos todas las hipótesis de la mesa sin ponerles nombre. El crimen organizado en el Uruguay y en el mundo tiene una preferencia por captar ¿está bien? Y dejar ligado a esas organizaciones a quienes están obligados legalmente a combatirlo. sea la policía sea la aduana sea las fiscalías sea el Poder Judicial esto pasa en el mundo. A todo nivel. A todo nivel. Por lo cual supongo yo que la inteligencia criminal que corresponde a la policía la inteligencia criminal ¿está bien? Debe con las autorizaciones correspondientes hacer un seguimiento sobre cada uno de los que integran no solo su propio cuerpo sino otros cuerpos ojalá que siempre lo haga con la anuencia de la fiscalía y las garantías de los derechos humanos imprescindibles pero esto tiene que estar siempre atento. ¿Por qué? Porque es una forma en la que el crimen organizado a nivel mundial actúa. ¿Dónde ve a captar? ¿En la escuela? ¿A las maestras de escuela? Bueno, capaz que sí. Decía Bonilla en este sentido y tenemos que determinar pero que falta inteligencia en las fuerzas armadas que se ha desmantelado también en los últimos 15 años las tareas de inteligencia. Bueno, depende de que hablemos de inteligencia. Entonces ahí ya entramos en un tema más complicado. La inteligencia que deben hacer las fuerzas armadas es la inteligencia militar. ¿Lo bien? Porque hay distinto grave inteligencia. Hay inteligencia como ha quedado expresado en la ley de inteligencia que se aprobó ante los gobiernos del Frente Amplio inteligencia policial inteligencia militar inteligencia económico-financiera inteligencia la inteligencia que debe hacer las fuerzas armadas es la inteligencia militar. No salirse de ese terreno. Y si se sale de ese terreno estamos complicados. Ya lo vivimos. ¿No? No fueron muy inteligentes cuando lo hicieron porque lo central era agarrar información por métodos non santos. ¿Está bien? Pero ya lo vivimos. Entonces hay que tener cuidado cuando se habla. Yo creo que en este caso particular de lo que estamos hablando lo central es la inteligencia criminal que corresponde al ministerio del interior. ¿Está bien? Si hay cooperación sobre todo a la fuerza armada en lo que tenga que ver con la región en el estado de situación pero cuidado con pedir que se hagan cosas que no se deben hacer. Lo entiendo. Tenemos tiempo para una más. La última porque estamos muy bien. Un soldado fue procesado por dispararle a un tupamaro que intentó huir en el 72 cuando todavía no había sido el golpe de Estado. Sí. ¿Qué opinión le merece? ¿Que está procesado? Se pidió el procesamiento, ¿no? Sí. Yo sé que está procesado. En realidad la opinión que me merece es que si el Poder Judicial que estuvo maniatado durante décadas para poder actuar en crímenes organizados o realizados durante la época no solo de la dictadura sino de antes de la dictadura como este terminó saldando en realidad tendrá todas las instancias procesales que le correspondan ahora en apelaciones para reclamar esto. ¿Vero? Procesamiento de Leonardo Diario. El fallo del Poder Judicial. El asesinato de Berreta, Nelson Berreta, ¿no? Estamos hablando del 72. Perdón, para cerrar porque ya que estamos hablando del 72 y de la Marina de estos tres asesinatos de los infantes cuando esto ocurrió el expresidente Julio María Sanguinetti lo comparó con el asesinato de tres militares en 1972. ¿Qué le pareció esa comparación? No, bueno, un disparate. Lo de Sanguinetti. Un disparate. A ver, voy a tratar de ser breve. En realidad no voy a subestimar jamás la inteligencia del expresidente de la República el doctor Sanguinetti. Pero me parece de un oportunismo tan brutal el haber llevado adelante esa comparación que la expuso y en el marco de su inteligencia después la trató de sacar del escenario en la misma declaración. La puso y la sacó. En realidad es medrar con un tema muy delicado y una conmoción que todos tuvimos ese domingo desde el punto de vista político que no le queda bien a un expresidente o a un expresidente. Quiero volver con el tema de Leo porque Javier García el ministro actual se expresó y dijo que además se expresaba en nombre del presidente. Desde el lugar contrario y dijo hace casi 50 años después del episodio que motivó el procesamiento se da esto hace 48 años atrás recibiendo una orden en un operativo en la calle utiliza su arma dispara y muere una persona que estaba detenida. El mensaje que queda planteado es ¿qué puede razonar un soldado si sabe que cumpliendo una orden que le da el Estado que le dan sus jerarquías el día de mañana termina siendo juzgado y preso? Es un mensaje que nos preocupa y afecta las tareas y el funcionamiento. En realidad está en mi opinión ¿no? Está mezclando varias cosas. En primer lugar este es un problema muy importante por lo cual los soldados que están capacitados para recibir una orden en la que está en juego matar o morir no deben ser utilizados para la seguridad interior. ¿Está claro? Porque si son usados para la seguridad interior es responsabilidad de quién los usó para la responsabilidad interior y estas cosas van a pasar si se usan para eso. José Bayardi muchísimas gracias por acompañarnos. Tenemos que actualizar hasta ahora los datos del tiempo.